A muchos se les complica resolver correctamente este tipo de expresiones y para este ejercicio en particular me atrevería a decir lo siguiente que un 90% dirá que su respuesta final es la opción A que da 0 y el otro 10% dirá que su respuesta es 18 pero quien estará en lo correcto, descubramoslo lo primero que debe recordar o aprender es lo siguiente si tienes un número negativo cualquiera yo voy a retomar en este caso menos 2 y lo tienes encerrado entre paréntesis y aparte de eso tiene exponente cuadrado en la parte de afuera de los paréntesis ¿Qué significa? el cuadrado significa que se multiplica dos veces el mismo número y como está fuera de los paréntesis incluye tanto al signo como a este número entonces sería lo siguiente paréntesis menos 2 2 multiplicado con abro otra vez paréntesis y acá otra vez menos 2 ahora que resulta de esto veamos, menos por menos sabemos que eso es más entonces sé primeramente que el resultado es positivo ahora 2 por 2 yo sé que eso es 4 entonces 4 positivo es mi resultado en este caso el signo más si quiero lo escribo y si no 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 hay ningún inconveniente ahora si tenemos el mismo número otra vez voy a escribir acá menos 2 encerrado entre paréntesis pero ahora el exponente cuadrado está en la parte de adentro mira que va a significar ve la gran diferencia y aprendela cuando está en la parte de afuera dijimos que bueno, es multiplicar dos veces el mismo número incluyendo el signo pero si está en la parte de adentro de paréntesis o si no hubiera paréntesis nada más aplica para el número y no para el signo en este caso entonces va a quedar primero menos lo va a escribir por acá y luego vamos a multiplicar dos veces pero en este caso solo el 2 sin el signo entonces acá sería 2 paréntesis multiplicado con otra vez 2 y veamos que me va a quedar menos por más es menos por más es menos entonces sé que el resultado va a ser negativo y 2 por 2 eso es 4 ahora sé que el resultado es negativo diferente a lo que había obtenido acá ahora habiendo visto lo anterior podemos resolver esto de manera muy sencilla veamos la primera parte tengo el número negativo los paréntesis y el exponente cuadrado en la parte de afuera aplica el primer caso donde el resultado va a ser positivo entonces 3 al cuadrado o 3 por 3 yo sé que eso es 9 ahora menos lo voy a transcribir y veamos la segunda parte tengo el número negativo tengo los paréntesis pero el exponente cuadrado está en la parte de adentro aplica el segundo caso donde el resultado me va a dar negativo entonces sé que voy a escribir menos y una vez más 3 al cuadrado o 3 por 3 yo sé que eso es 9 entonces me queda 9 menos menos 9 acá que puedo hacer ley de signos menos por menos yo sé que eso es más y 9 más 9 yo sé que da como resultado 18 y esto es la respuesta opción correcta opción correcta la que había dicho el 10% y aquí lo tenemos resuelto y si no crees a lo que te he explicado pues compruébalo escribe todo esto en tu calculadora desde este paréntesis hasta este otro tal como está dale igual y vas a obtener como resultado el número 18 te he explicado le dando la segunda la segunda las en las